La juez de mayor riesgo de Erika Aifan apeló a la decisión de no ligar a proceso penal a la exoficial de su juzgado, Tatiana Guzmán, por supuestamente haber filtrado información sensible de su juzgado a terceras personas. Sin embargo, el juez de turno en aquel momento declaró falta de mérito. Ante esta situación, los magistrados suplentes de la sala tercera de apelaciones decidieron rechazar el recurso presentado por Aifan para reabrir el caso contra Guzmán. Según los magistrados, Aifan no tiene calidades para constituirse como una creyente adhesiva contra la trabajadora. En todo caso, tiene que ser el Ministerio Público, al ser el Estado de Guatemala el agraviado, en dado caso se compruebe que Guzmán haya cometido algún delito. La resolución indica que la juzgadora actuó bien en colocar la denuncia en las instancias correspondientes. Sin embargo, será tarea de la Fiscalía tomar las medidas correspondientes. En septiembre pasado, la jueza acusó a la exoficial de haber filtrado y perdido documentos correspondientes al caso Fénix, situación que provocó el retraso de la audiencia de primera declaración de dicho proceso. Gracias. 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 Gracias.